Estimados, vamos a ver rápidamente cómo se entiende este tipo de problemas. El texto dice de la siguiente forma, para el sistema lineal no homogéneo vamos a encontrar una solución particular y una solución generológica. Y vamos a tener este sistema de ecuaciones. Ahí lo pueden ver en el video, lo pueden ver aquí en mi terror. Ahora, la idea es que nos damos un sistema de ecuaciones, son cuatro ecuaciones, son cuatro renglones. Igual a un vector de constantes. Ahora, si nosotros resolvemos con operaciones de eliminación renglón, que ustedes ven aquí. Estas ya no las vamos a explicar. Igual a estas, para que queden, ahí si quieren ponganle pausa. Estas son el resto de las operaciones. Finalmente, por forma natural de ecuaciones de eliminación renglón, llegamos a esto. Nos quedó un 1 delantero, aquí. De forma normal, con operaciones de eliminación, se fueron cancelando estas de abajo. El siguiente 1 delantero, está en la posición que le corresponde de la columna a X3. El primero 1 delantero le corresponde a X1. El segundo a X3. Y el último 1 delantero le corresponde a X6. De hecho, aquí todavía hubiéramos podido eliminar estas dos de arriba. Todavía los que no hubiéramos podido eliminar. No lo hicimos, pero bueno. Entonces, si este sistema que nos quedó, lo pasamos a las ecuaciones originales, obtenemos que X6 es igual a un tercio. Si este un tercio lo sustituimos acá, un tercio por 6, queda 2. Un tercio por 3, queda 1. Bueno, estos dos se están sumando, pasando hasta el 1 y quedan de esta forma. Más 2, menos 2, 0. Más 1, pasa restando a menos 1, 0. Hasta aquí abajo. Hasta el 25. Y una vez que tenemos esto, bueno, X6 ya está despejado. Recordemos que hubo un 1 delantero en X3. Hubo un 1 delantero en X6. Y hubo un 1 delantero en X1. Significa que estas variables donde quedó el 1 delantero van a ser igual a algo. Ya sea igual a una constante o van a ser igual a unas incógnitas que quedaron como incógnitas libres. Entonces, si nosotros despejamos X6, ya tenemos que es igual a un tercio. X3 lo podemos despejar en función de X4, que quedó libre, quedó de esta forma. Y X1 lo despejamos en función de las variables, del resto de las variables que quedaron libres. Quedando de esta manera. No sé si se ha alcanzado. No se ha alcanzado mucho. Ah, si quieres, me haces la parma. Quedando de esta forma. Recordemos, este más 2 pasó eliminando de este lado, más 1 pasó restando y el X6 pasó acá. Unos delanteros quedaron en X6, X3 y X1. Por lo tanto, estas que quedaron en unos delanteros las vamos a despejar y van a quedar en función, ya sea de una constante o de variables que quedaron libres. Si X3 la despejamos, queda así, menos 2X4. Y si X1 la despejamos, todo esto pasa restando y queda de esta manera. Estas son las incógnitas que quedaron con unos delanteros. Ahora, si yo me regreso a mi sistema, que tiene 6 incógnitas, estas ecuaciones quedan así. La X1 que tenía un uno delantero se despejó. La X2 quedó libre. La X3 que tenía un uno delantero se despejó. La X4 y la X5 quedaron libres. Y la X6 quedó igual a una constante. Entonces, podemos expresar esta solución en función de una constante y en función de variables que quedaron libres. X2, en función de X4 por su vector de coeficiente y X1. Ahora viene el meollo de todo el asunto. Esto hasta aquí ya se supone que ya de los cursos pasados ya lo sabían. Ahora el detalle es el siguiente. Esta, estimados, se conoce como la solución particular del sistema. ¿Cómo que solución particular? Esto tiene una sorpresa. Si solo tomamos, si tomamos X1 igual a 0, X2 igual a 0, X3 igual a 0, X4 igual a 0, X5 igual a 0 y X6 igual a un tercio, esto que no depende de las variables que quedaron libres. Si estos valores los sustituimos acá, fíjense, si quieres regresate para acá a este, ¿no? A ver, es interesante. ¿Qué interesante? Recuerden que este es nuestro sistema de ecuaciones originales, ¿sí? Y que nuestro sistema particular de solución, todas las demás las vamos a hacer en 0, excepto X6 que quedó igual a cuánto? A un tercio. 18 por un tercio es como 18 entre 6, 18 entre 6, entre 3, perdón, 6, ¿sí o no? Y si hacemos las demás ceros, pues es como si fuera más 0, más 0, más 0, 18 entre 3, 6, ¿sí o no? Si hacemos las demás ceros, X3, X4, 15 entre 3, 5. Si hacemos todas las demás ceros, menos 3 entre 3, a menos 1. Y si hacemos todas las demás ceros, 0 es igual a 0. Es decir, esa es la solución, la que quedó como constante, se conoce como solución particular. Y la solución general sería ya dándoles... La solución general incluye ya dándole valores diferentes de 0 a X2, a X4 y a X5. Y a una solución general sería dándole valores diferentes de 0 a X2, X4 y X5. Es decir, la solución general ya incluye todo eso. Y con eso cumplimos la solución.